Brasil, Argentina y Colombia son los únicos países latinoamericanos que figuran entre los principales productores de bioetanol y biodiésel del mundo, según datos del último estudio sobre biocombustibles publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Bien, creo yo que esto debería ya haberse hecho tiempo atrás, país como Bolivia que importa un buen porcentaje de los carburantes y donde tenemos las grandes alternativas que es el etanol, en este caso un producto que nos va a servir muchísimo para nuestro parque automotor, donde tenemos condiciones de poderlo elaborar, si usted quiere, de muchos productos, no solamente de la caña de azúcar, puede ser de la yuca, puede ser de los granos. Brasil es el segundo productor de bioetanol. Por su parte, Argentina es el segundo productor mundial de biodiésel. Estos por detrás de Estados Unidos que lidera los mercados. Es por eso que disertantes de estos países estuvieron en el Foro Internacional de Etanol. Las experiencias que se tienen en los países vecinos como es Argentina y el Brasil, que ya es algo usual, que se lo viene utilizando en buenos porcentajes en la mezcla con la gasolina. Yo creo que para nosotros los bolivianos es una alternativa, tanto el etanol como el biodiésel, donde también ya se tienen algunas experiencias. Como nosotros, el SIAD tenemos un proyecto de biodiésel, que ya lo venimos trabajando desde muchos años, con buenos resultados, donde todo el parque automotor que tiene el SIAD en la estación de Saavedra, estamos utilizando un 8 o 10% del biodiésel, que también es otra alternativa para el tema del diésel. Según Luis Hurtado Paz, director ejecutivo del SIAD, el sector productivo ya viene usando estos productos, pero las políticas gubernamentales no apoyaban la iniciativa. Ahora espera que esto mejore. Entonces esperemos que de este foro, de aquí para adelante, salgan políticas claras para que pueda garantizarle al productor. Usted sabe que el productor cruceño principalmente está presto, está presto y creo que ya se ha iniciado, como lo dije, esta experiencia, pero el tema es que necesitamos políticas claras para que así el sector pueda invertir y esto pueda tener éxito. Para el gerente general del IPSE, Gary Rodríguez, este proyecto traerá al país muchos beneficios en el sector de la exportación. Bolivia durante los últimos 10 años ha importado gasolina por 1.500 millones de dólares. Eso podría ser un ahorro, con la posibilidad de que el día de mañana podamos exportar más gas y electricidad por efectos de este proyecto que es virtuosísimo desde todo punto de vista. En el foro se llegó a la conclusión de que se invertirán 1.500 millones de dólares para aumentar el área de siembra de los cañaverales, lo cual generaría fuentes de empleos y por ende mayor movimiento económico en el país. Nos permitiría como país crecer más y por ejemplo si utilizamos la biomasa, en este caso el bagazo, para producir a través de su quema, vapor y con ello electricidad, pudiera sustituirse el uso del gas por electricidad, incluso pensar en exportar el excedente de la electricidad y además de gas que estaríamos ahorrando. Entonces bajamos las importaciones, subimos las exportaciones, tenemos un mercado garantizado, hay un movimiento económico muy fuerte cada año de forma sostenible, ganamos todos.